Testimonios campesinos sobre cambios climáticos Autosustentabilidad en Topilejo Hoy les presentamos nuevamente un testimonio de don Francisco Ramírez del pueblo de Topilejo en la Ciudad de México En este testimonio nos habla de su objetivo de autosustentabilidad en la agricultura y lo describe Pues aquí tenemos que ser autosustentables, autosustentables Por ejemplo aquí ya vamos cerrando ciclos Anteriormente dependíamos de otros compañeros que tienen animales, por ejemplo vacas Pues íbamos con él a comprar todo el abono Y hoy en día pues tenemos borregos El millano también tiene borregos en su casa Tenemos gallinas Entonces ya cerramos ese círculo Que el abono ya es de aquí La hoja de los ensinos pues igual con esa la composteamos Y ya vamos nutriendo nuestras plantas con eso Eso se llama ser autosustentables Y otra que pues de aquí ya tenemos para comer Queremos huevo pues tenemos huevo Queremos carne pues tenemos ahí un borreguito Ahí lo metemos a congelar pues no lo comemos Un barbacoa Así es un barbacoa Verduras pues no se diga Son las ensaladas de lechugas Son unas calabacitas a la mexicana O rellenas de queso Pues aquí tenemos los manjares Sí Y sanos Así es principalmente Y con amor decía Víctor Así es con eso es lo más fundamental Que las plantas se tienen que cultivar Aunque sea gachuzco Pero se tienen que cultivar con amor Que haya armonía aquí entre la gente Entre nosotros, entre los trabajadores Porque si no pues también las plantas Recientes, ¿no? Se imagina si yo viniera ahí Estuviera regallado a mis trabajadores Pues viniera con cara de enojado Pues hasta las plantas van Y dicen no pues este cuate no Además de autosustentables Dice don Francisco Hay que amar a las plantas Hablarles y pensar en ellas Pues sí, más que nada cuando sembramos Lleva uno a esa mentalidad De que esta planta va a ser Va a ser próspera, ¿no? Y ya en el día Bueno, ya son hablando con ellas Pues que den, ¿no? Aunque faltaba, bueno, pues ya viene el agua Y no se preocupen ya En unos días, ¿no? Y así Pues también siente Nos gusta el campo Y lo hacemos con amor Sí, afortunadamente Afortunadamente hoy en día Pues ya se involucraron Mis hijos Víctor Mauricio Aquí, mi yerno Marco Y pues ya vamos conjuntando, ¿no? Sí Haciendo el trabajo en equipo Por último Sobre la agroecología Nos platica que se trata De conservar la ecología Y las especies En donde destaca Las abejas Como polinizadoras Concluye Que el ser humano Es el mayor depredador De la naturaleza La agroecología Se compone de, pues, de varios Factores Principalmente La agricultura, ¿no? Que va enfocada A conservar, pues, la ecología Pues eso es agroecología, ¿no? Pues aquí en la agricultura orgánica Somos compatibles con Pues con la naturaleza Con la Con parte de la ecología Que toda tenemos aquí En el cerro Que se pueden ver acá Tenemos A mi espalda Está el cerro Donde toda, pues, a veces Se conservan algunas especies Como de Ardillas Conejos Toda un De vez en cuando Bajo en un gato montés Y un buen número de aves Y de Víboras Que toda Haber una que otra Abejas Abejas también Sí Abejas silvestres Y las abejas Es un Es un Animalito Que es fundamental Para la polinización De todas Si no hubiera abejas No hubiera producción De nada Porque ellos juegan Un papel muy importante En la polinización Y la polinización Es el desarrollo De los frutos Principalmente, ¿no? Entonces Eso Ha ayudado a que Pues sigamos Conservando, ¿no? Todas esas especies Por ejemplo En tiempos de aguas Donde hay paso Tú te acuestas Así de panza Y ves hacia abajo Y cuando ve Ya camina Un animalito Así Pequeñito Que apenas Si lo alcanzas a ver ¿No? Y hasta Y con seis Ocho patitas Y te quedas asombrado ¿No? Que pena Y luego ya Ves Ya pasó Otro más Grandecillo Y ya cuando Ya sale otro O sale hasta Un pinacate ¿No? Te sale una Una cochinilla O de momento Te sale una Una catarina Un grillo Un chapulín O sea que Esa es la Microfauna Que también es Muy fundamental Para Pues para Para el ecosistema ¿Sí? Es una cadena Que pues ahora sí Que cada ser vivo Que estamos aquí En el planeta Hasta nosotros Tenemos una función Claro Por eso estamos aquí ¿Sí? No es la de destruir La tierra No, no Desafortunadamente El hombre Es la especie Más depredadora Que hay en el planeta Totalmente Porque donde quiera Que nos paramos Acabamos con todo ¿Sí? Si nos paramos Cerca de un río Nos asentamos ahí Nos vamos a contaminar El río Si nos asentamos En la ría En el mar A construir hoteles Pues acabas Con los manglares Con lo que haya Y se llena de latas Todo Y valiéndonos Valiéndonos ¿Sí? Que algún día La naturaleza Nos va a curar Estas son las palabras Autosustentables De Don Francisco Entopilejo Traducción Del Grupo de Estudios Ambientales Del Campo y de la Ciudad Radioeducación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!